Entender qué está pasando aquí, por qué no nos gusta y por qué queremos cambiar. No hay entretenimiento más apasionante que la realidad. El arte pretende ser una asamblea permanente donde mirar juntos el mundo, para juntos imaginar otro mundo donde la buena vida sea posible. El arte es inollido entonces de todos. Acoge los pensamientos de un ser que encuentra palabras exactas para compartir su dañada emoción ante un presente deslocado. En estos tiempos de violencia, de desapego, de maldad, de indiferencia, ¿quién no tiene la emoción dañada? Las sociedades maltratadas necesitan que le den palabras a la interpelia. Por eso son tan importantes las artes. Para no perdernos de vista. Para entender que nuestro mundo no es inexacto, sino inconsciente. El arte debe ser un proceso y un poderoso llanamiento de acción.